El dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de Telebachillerato de Michoacán, Claudio Tomás Ruiz, expuso que los conflictos generados en Tierra Caliente durante más de un año, sí originó deserción escolar. Prácticamente fue esa zona, a ver si fue en promedio un 12% de los alumnos que estaban yéndose por la inseguridad, pero algunos se incorporaron nuevamente a las aulas. Señaló que pese a la violencia que afectó a la zona de Alpaxingán y los municipios aledaños a esta área, se concluirá el ciclo escolar de manera satisfactoria. Afortunadamente este ciclo escolar que está a punto de concluir en el sistema, se ha concluido satisfactoriamente. La zona, como usted lo comenta, la zona de conflicto prácticamente a la Tierra Caliente, el compromiso de las maestras y los maestros es tanto que se arriesgaron y estuvieron frente a grupo y estuvieron sacando sus clases, las materias y están a punto de concluir satisfactoriamente. De los 3.500 alumnos que egresan a nivel estatal de este plan de estudios, solo 800 logran continuar sus estudios en una universidad o tecnológico. En la Michoacana y sobre todo en los tecnológicos regionales que existen en nuestro estado, el telebachillerato llegó a nutrir bastante a los tecnológicos regionales por la cercanía que están con las comunidades. En la UTM hay una gran matrícula de alumnos del telebachillerato y pues bueno, nuestra casa, nuestra máxima casa de estudios. El sistema de telebachillerato en Michoacán, iniciado por la administración godoyista, tiene actualmente 10.500 alumnos y en la zona de Tierra Caliente se ha tenido un egreso de 300 alumnos durante sus dos ciclos escolares que tiene operando.